A ver, sujetamos la punta... Ah, muy bien, aquí tenemos a algunos de adelantar. Bueno, bueno, no hay que dar explicaciones, ¿eh? Sujetamos la punta y deslizamos la anilla hacia abajo. Genial, ¿verdad? Bueno, bueno, bueno. Esto ya, esto ya... Hay que mejorar la puesta en escena, eso sí. Sí, bueno, sí, sí. Hay que practicar un poquito en casa y no revelar el secreto, porque sabéis que la magia tiene su secreto. Una caja de regalo, una caja de regalo. Vamos a ver lo que contiene ahora la caja de regalo. Cerramos el paquete. ¿Quieres coger eso, por favor, Miguel Ángel? Vale, una bombilla, ¿verdad? No lo mires todavía, porque ahora vamos a hacer una cosa. El paquete que concedía una caja de regalo, lo metemos dentro de la caja de regalo. Electricidad estática. Esto puede suponer un ahorro importante en la iluminación navideña de nuestras ciudades, que hay un consumo exagerado a veces, ¿no? No solamente es de bajo consumo, sino que es de nulo consumo. O sea, no hay... 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 ¡Gracias!